¿Concluiste tu educación media superior y aún no sabes en qué escuela continuar? Conoce las 5 mejores universidades públicas y privadas del país y la oferta educativa que estos ofrecen. Universidad Nacional Autónoma de México. Ofrece 109 carreras profesionales. Instituto Politécnico Nacional. Brinda 55 carreras. Universidad Autónoma de Nuevo León. Cuenta con 90 carreras profesionales. Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Tiene 25 carreras profesionales. Universidad de Guadalajara. Ofrece 185 carreras profesionales. Tecnológico de Monterrey. Cuenta con 42 carreras profesionales. Universidad Iberoamericana. Ofrece 34 carreras. Instituto Tecnológico Autónomo de México. Ofrece 26 disciplinas. Universidad de las Américas Puebla. Ofrece 50 carreras profesionales. Universidad Anahuac. Tiene 48 carreras profesionales. Con información de Mundo Ejecutivo Edición Agosto 2016. Alejandra Cano y Josué Rodríguez.